¿Cuántos cerebros tenemos? ¡Tres! ¿Para qué? ¿Te la debo? No sé, qué sé yo, ¿entendés? ¿Cómo puede ser que siendo la naturaleza tan generosa con los humanos, que nos ha dotado de tres cerebros, no podamos con nuestra calidad de vida? Hace 500 millones de años, el cerebro reptiliano se empezó a ocupar de lo instintivo, de lo automático. Nadie piensa cómo respirar, cómo circula la sangre. Se ocupa nuestro cerebro instintivo. A los 300 millones de años, aparece un cerebro límbico o emocional en el cual se encuentran las emociones, la memoria, para procesar aprendizaje, tropecé de nuevo con la misma piedra, no le pasa a los animales... Bien, ahí nosotros ya tenemos un registro para poder vivir mejor. Ahora, este cerebro límbico o emocional, si todavía no puede pensar, ¿cómo elige? Es como en Facebook, me gusta, no me gusta. Placer, displacer. ¿Me siento bien? No, esto me duele, me molesta. Todavía no aparece la cognición, la capacidad de evaluar, pero ya hay algo que nos indica que nos gusta o que no nos gusta. ¿Estamos? Y es mucho más sensible a las amenazas que a las recompensas. ¿Por qué? Porque tiene que salvar su vida. ¡Salva tu vida! Solo cuando podemos pensar, deberíamos detectar el nivel de peligro. Porque ese cerebro no está ocupado en que seas feliz, está ocupado en que vivamos. Después la mente, la capacidad de pensar, es la que debería ser una gran herramienta para mejorar nuestro bienestar. Porque ahí aparece el neocórtex. Te estoy hablando de 200.000 años, homo sapiens. No sé, bueno, ahí difieren en algunos años, pero no tantos. Y entonces tenemos los lóbulos frontales y parafrontales. Y entonces podemos planificar. Y entonces, ¿qué carajo está pasando que no podemos con nuestra propia vida? Interpretación. Interpretación. Entonces, ¿hay un problema o hay una prueba? ¿O la transformamos el problema en algo que no nos deja vivir porque no lo podemos pensar de manera lúcida? Bueno, eso y un montón de cosas más. Estar bien es un trabajo. El cerebro se ocupa de que vivamos y la mente de que tengamos una vida plena. Como decía Friedrich Nietzsche, con esto te cierro, porque ¿cómo superar un criterio de autoridad? No existen los hechos. Solo las interpretaciones. ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video.